Hola, soy Javiera Pizarro, directora de la Fundación Lealtad Chile, fundación que hace análisis de transparencia sobre las ONGs. Bueno, a ver, para partir, me gustaría contextualizar un poco de dónde surge la fundación. Lealtad Chile se llama así porque la fundación surge de una iniciativa española, en España existe la Fundación Lealtad, que se constituyó el año 2001, y surgió allá por la iniciativa de un grupo de donantes particulares que no sabían muy bien y no tenían información de cómo canalizar las platas que ellos querían donar. Y vieron que no existía ningún lugar que reunían información sobre la ONG para poder ver y comparar en el fondo la información y donar de manera informada y responsable. Entonces, ahí ellos constituían la fundación allá, que ya lleva más de 10 años de existencia, y en el transcurso de ese tiempo se unieron a una red internacional de evaluadores de ONG que se llama ICFO, que reúne a países de Asia, Europa y Norteamérica, que todos los países hacen evaluaciones y análisis sobre la ONG en base a una serie de estándares como buen gobierno, ética en la transparencia de los recursos, temas de cómo comunicar la información a los donantes, etc. Y uno de los roles que adquiere Fundación Lealtad España en ICFO es promover este tipo de iniciativa en América Latina. Entonces, ahí el presidente de la fundación de allá vino durante el 2011, 2012 vino un par de veces a Chile para ver si efectivamente existía la voluntad, si existían los recursos y la disposición de armar una evaluadora de ONG acá. A fines del año pasado empezaron a tramitar la constitución de la fundación y quedó constituida finalmente en febrero de este año. Entonces, llevamos un poquito tres meses de funcionamiento acá. Y nuestro objetivo es proveer de información para los donantes tanto particulares como empresas sobre la ONG en base a una serie de criterios y estándares sobre transparencia y buenas prácticas de gestión. A ver, la fundación se constituye como fundación porque quiere participar del tercer sector, porque no somos una consultora que presta servicios sino que nos regulamos con la misma normativa y regulación que tiene el tercer sector y en el fondo somos parte de lo mismo. Para entender también el funcionamiento y la manera en que trabajan las organizaciones acá. Y también, bueno, la posibilidad de tener esta fundación es porque en Chile, bueno, me imagino que es, saben que existe el Transparentemo, un proyecto que en el fondo ha trabajado desde hace tres, cuatro años en el fortalecimiento del tercer sector, a crear una base de estándares de transparencia para las organizaciones y ha venido trabajando ya harto tiempo en este tema. Y permite también que una fundación como la nuestra se constituya porque nos da el pie de que ya hay un tercer sector que está fortalecido en Chile. Entonces nosotros podemos venir y analizar, que un poquito como un stand up en temas de transparencia, poder ya hacer un análisis riguroso, comparable y objetivo del lado del EG. Estos análisis nosotros lo hacemos, bueno, voy a hablar un poco más de la experiencia de la Alta España porque acá llevamos poco tiempo y recién nos estamos constituyendo y estamos empezando a armar nuestro plan de trabajo. En España ellos tienen nueve principios de transparencia y buenas prácticas. Cada uno de esos principios se dividen sus principios o indicadores que son los que ellos analizan. Los principios tienen que ver con el órgano de gobierno, cómo se regula, si funciona bien los directorios, con temas de financiamiento, transparencia en el financiamiento, control en la utilización de recursos, fuentes de financiamiento. También tienen temas de promoción del voluntariado, efectivamente la ANG promueven el voluntariado y cómo hacen eso, temas también de seguimiento de la actividad y los proyectos, también cómo comunican y cómo informan a los colaboradores de las actividades, de los fondos que están usando, etc. Entonces es un entender la transparencia no en el solamente sentido de rendir cuentas financieras, sino que en un sentido de rendición de cuentas mucho más amplio, que tiene que ver con que la organización entienda que recibe recursos de otros y que tiene que por eso mismo, aunque no esté regulado legalmente quizás, dar cuenta de esos recursos. ¿Por qué? Para que la gente también tenga más ganas de donar, se promueva que la gente se informe para donar, responsablemente, se promueva que las empresas también se informen y no donen solamente a organizaciones como funciona un poquito acá en Chile del Te Conozco, Te Dono Plata, sino que también exista información disponible, que nosotros vamos a tener en una página web, sobre la organización y que cualquier persona que quiera pueda acceder a ella. Esa es la idea de la fundación. También otro de los focos que tenemos es poder incentivar mejoras en la gestión de las buenas prácticas de las organizaciones, porque estos son análisis que se hacen cada dos años con la organización. Entonces la idea, en el fondo, de cuando tengan su foto sobre estos indicadores y estos principios, en el siguiente análisis puedan mejorar lo que les salió como incumplimiento o lo que todavía tienen un poco más débil. Y también a las organizaciones les ayuda en el sentido de ellos pedir financiamiento, porque tienen un informe hecho por un tercero que les indica cómo está la organización y cómo es su recurso y recursos humanos financieros, etc. Para las organizaciones, este es un servicio que nosotros vamos a prestar gratuitamente. No le vamos a cobrar absolutamente nada a la ONG, entendiendo que es un sector que tampoco tiene plata para pagar. Hay otros países, por ejemplo, que ellos ponen sellos, sellos de calidad, y la ONG es pago por ese sello. Nosotros no queremos poner un sello, solamente queremos que la ONG hagan el ejercicio de la transparencia, se sometan a este ejercicio, y el sello del análisis mismo, el informe que ellos van a tener disponible para entregar a su cliente. Y en el fondo esto también le da el beneficio de tener un diagnóstico sobre su ONG en un momento del tiempo, y el costo que tiene para la ONG es solamente un costo de recursos, de tiempo, de poder recolectar la información para entregarla a nosotros y analizarla. En España el cálculo de ese costo de horas de trabajo es de 32 horas de trabajo de una persona de la organización. Entonces tampoco es un costo tan elevado al fondo que se tiene que asumir si es que hay una buena organización de la información. ¿Qué más? Bueno, acá la organización, nosotros lo que pretendemos hacer este año, lo que estamos haciendo ahora es adaptar los principios e indicadores de España a la realidad local, y cuando tengamos ese borrador de los principios lo vamos a discutir con gente del tercer sector, con organismos públicos, queremos discutirlo con la misma mesa de transparentemos, y con la gente en el fondo que tiene experiencia en temas de transparencia y buenas prácticas de gestión, para que nos den su sugerencia. Cuando tengamos el borrador definitivo, vamos a hacer cuatro pilotos con ONG, para ver si efectivamente se pueden adaptar bien los principios, después haremos los ajustes correspondientes y ya a fin de año queremos lanzar la convocatoria a todas las ONGs que quieran ser analizadas. A ver, tenemos algunos pilotos ya definidos, queremos elegir fundaciones que tengan, bueno, un tema de requisitos para elegir a las organizaciones, estas organizaciones la idea es que sean organizaciones de acción social, medio ambiente o educación, es también un requisito que estamos tanteando, aún tampoco lo tenemos definitivo, pero que queremos que sea así, porque son las organizaciones de acción social, por ejemplo, son las mayoritarias en Chile, y también a ellas les sirve para recibir beneficios de terceros, en el fondo tener esto le ayuda a las organizaciones mucho más que quizás a otro tipo de organizaciones. Por eso ya tenemos algunos pilotos que son el arquitecto, Casa de la Paz, y ahora estamos tanteando un par más, para terminar. La idea también es que sean diversos entre ellos en temas de, como, tamaño de la organización, cantidad de recursos que les llega, etcétera, para tener como un piloto bien variado y efectivamente que funcione en toda la organización. Y bueno, también lo que nosotros queremos hacer cuando, que en el fondo también los queremos invitar a ustedes, cuando nosotros hagamos la discusión de los pilotos que queremos hacer, perdón, de los principios, cuando hagamos las mesas de trabajo, obviamente también los queremos invitar a que se sumen a la convocatoria. Y esperamos también que el fondo se constituya como una fundación importante en temas de transparencia, que permita a la gente tener información sobre la BNG, que hoy día en verdad no existe, que sea de fácil acceso, que la gente sepa meterse en una página web y pueda elegir bien donde meter su fondo. Y así también promover el tema de las donaciones, porque, por ejemplo, en Chile ahora salió la encuesta de trascender y además, la encuesta voluntaria que hacen todos los años. Y claro, dice ya, no sé, por ejemplo, 95% de la población chilena dona dinero, pero lo hacen con la encuesta específica o donando un vuelto de supermercado, que también son donaciones súper esporádicas. Un 30 y algo por ciento dona mensualmente a una institución de beneficiencia, que también podría ser una cifra mayor, y el 60% no tiene idea qué hacen las organizaciones con sus recursos. Es decir, también existe también como esta inquietud de saber qué está pasando con mi plata y cuál es el impacto de mi donación. ¿Cómo se topa, o sea, si se topa o se acopla o si es competencia o con elemento de transparentemos y también del ejercicio que hacen algunas ONG que es de contratar auditoría externa? Con el mismo fin, como de decir, mira, nosotros nos auditamos con, te acuerdas que he hecho la de lobo hoy, o con cuestiones, con empresas buenas en auditoría para decir, porque aquí no sé qué está bien. Sí. Primero, bueno, con el tema de transparentemos, nosotros no queremos ser competencia de nadie. En el fondo de transparentemos ya haremos sus 18 estándares con las organizaciones involucradas y lo que nosotros queremos y lo que estamos haciendo ahora con los principios y los indicadores es ver en el fondo también acoplar los estándares de transparentemos con lo que nosotros estamos haciendo, para no hacer una iniciativa que corra en un carril paralelo y que no tenga ninguna injerencia en lo que ya en la organización. O sea, lo estamos tomando súper en cuenta el trabajo de transparentemos porque en el fondo es el trabajo que a nosotros nos permite ahora estar analizando DNG. Entonces, por eso mismo, en el fondo la idea es poder que la mesa técnica de transparentemos sea uno de los mismos a los que les presentemos los indicadores, pero también entendiendo que esto es parte de lo mismo, en el fondo parte del mismo ejercicio de la transparencia y que los estándares de transparentemos lo estamos tomando en cuenta para además nosotros los indicadores, no es un ejercicio aparte. No es competencia, es simplemente un ejercicio complementario. Y sobre el tema de la auditoría, por ejemplo, en España uno de los requisitos para que las ONGs sean analizadas es que tengan auditoría obligatoria. Nosotros acá estamos viendo que de acuerdo a la capacidad de las ONGs, no existe la capacidad de toda la energía de hacer auditoría porque en realidad son muchos recursos los que se gastan en eso. Entonces, lo que estamos haciendo es pedir la CQ Social, que no sé si la conocen. Es una iniciativa de un grupo de auditores de Price, que está haciendo con la Comunidad de Organizaciones Solidarias, un piloto en el fondo que armaron un modelo de balance y memoria social estandarizado por organizaciones sociales. Ese lo están probando ahora, hicieron un piloto, los resultados van a salir o salieron hace muy poquitito. Y Luis Pereira, que es el presidente de nuestra fundación, es el que también está incentivando este proyecto. Entonces, también vimos que la auditoría hoy día en Chile son muy pocas las ONGs que pueden tener auditoría, entonces que sería bueno al fondo complementar la información con la CQ Social porque la auditoría te da solamente una visión, además, solamente te sirve para analizar los indicadores financieros. No te sirve para analizar indicadores de órgano de gobierno, ni el seguimiento de la actividad, ni la información, ni la visión. Es solamente el tema financiero. Nosotros también queremos ir con paso con ella, que no sea solamente una rendición financiera. Bueno, y todavía no es en el piloto, pero ¿cómo ves tú que se va a desarrollar en Chile? ¿Es una iniciativa, una buena acogida que ustedes van a desarrollar? Sí. A ver, primero, cuando el presidente de la Fundación Española vino a tantear el tema, se juntó con gente de organizaciones sociales y entidades relacionadas y se veía como algo necesario. Y se entiende como algo necesario por el mismo hecho que es un tercero el que hace este informe para la organización de manera gratuita y este informe a ellos les puede permitir acceder a las fuentes de financiamiento. Y con las organizaciones que también nos hemos juntado en este tiempo, también han querido ser, por ejemplo, los que han querido ser parte del piloto es por eso mismo. Porque en el fondo acá ven una herramienta distinta, innovadora, que les puede permitir también a ellos acceder a las fuentes de financiamiento y también aumentar los niveles de transparencia. Entonces, hemos tenido así una buena acogida por parte de la Fundación. Oye, en el tema del sello, yo sé que es súper determinante también. Bueno, sello o no es sello. ¿Es como el visto bueno o no tenerlo? Pero yo creo, José, como lo dijo usted en la evaluación que han hecho, que igual es necesario tener como un indicador a lo mejor más cuantificativo de cuánto está cumpliendo cierta organización, porque al momento de buscar financiamiento a lo mejor enviar un reporte que sea de tipo cualitativo no va a tener tanto peso como un indicador que determine qué cumplimiento tiene, cómo lo están haciendo. El sello es ya, pero sí o no, es súper determinante. Pero a lo mejor otro indicador que pudiera dar ese visto de calidad o de cumplimiento. Igual, dentro de los indicadores que nosotros vamos a analizar, muchos son cuantitativos porque eso también hace más objetiva la evaluación. Entonces, tienen puros indicadores cualitativos. Depende de superar todo el analista que analiza la información, cómo lo toma el indicador. Así que muchos de los indicadores que nosotros tenemos sí son cuantitativos. El sello, yo lo veo como algo, no sé si peligroso, pero en el fondo la idea no es poner un sello y en el fondo no olvidarse el tema, sino que la gente se meta en verdad, el que quiere ver o saber de la organización, que no solamente le baste saber que tiene un sello, sino que en el fondo pueda leer información y que de acuerdo a lo que le interesa, vea si la organización cumple o no cumple lo que a él le interesa. Por eso tampoco nosotros no hacemos ni ranking, ni ponderamos, ni hacemos juicio de valor. Nosotros solamente ponemos la información, para que sea el donante, el que jubile, el que opine, el que critique. Pero el sello por ahora, y también siendo una organización que está partiendo, es difícil tener un sello. O sea, por ejemplo en España, aunque llevan 10 años, tampoco tienen sello porque ellos consideran que llevan muy poco tiempo. Y dentro de ICFO, esta organización internacional, hay muchas organizaciones que sí ponen sello, pero que llevan 100 años de valor. Entonces, hay una diferencia súper grande. O sea, hay que también tener una trayectoria que permita poner un sello. ¿Y qué sucederá a futuro? Oye, pero, por ejemplo, no vamos a poner un sello como aprobado. Pero si un sello que sí tuvo una evaluación, yo creo que también... Ah, sí, claro. O sea, nosotros podemos poner un logo analizado por Fundación Realtá. Sí, eso lo hacen en España. También nosotros lo podemos replicar acá. Claro, y ahí con los sellos... Puede descargar todo el informe de los resultados finales, cómo está evaluado. Sí, claro. Pero como que haya también una visualización de que se hizo algo con la conferencia de la organización. En España, por ejemplo, les viene a las organizaciones analizadas que pongan el sello de Energía Analizada en su página web o en sus memorias, para que también, en el fondo, la gente sepa que está analizada. Y las energías lo usan también por eso mismo. Sí, porque les sirve. Sí, sí. Sí. ¿Qué bien? ¿Cómo se vienen los planes a futuro? ¿Cuáles son las metas y los plazos que tienen? ¿Cómo van a saber cuándo nos va a llevar a nosotros? Mira, nosotros a finales de año vamos a hacer la convocatoria abierta a la ANG que quieran ser analizadas. Los criterios, como les dije, para seleccionar ANG todavía no los tenemos 100% definidos. Entonces, prefiero no adelantarían eso. Pero nosotros, por ejemplo, durante 3 años tenemos una planificación de analizar al menos a 100 ANG. Bueno, ¿en China? Sí. ¿En Latinoamérica? En Chile. Sí, solo Chile. Esto es solo Chile. ¿La idea de promover como solamente buscar donaciones o también, no sé, que haya voluntariado, participación o algo así? O sea, claro, nosotros definimos promover la colaboración con la ANG. Y no solamente plata. Claro. Y por eso también queremos, o sea, lo ideal siempre sería que todas las ANG fueran analizadas para que todas las ANG estuvieran en esta plataforma. Obviamente vamos a tener que reducir, por qué no, por estructura es imposible. Pero sí, la idea es que la gente tenga hasta herramientas de difusión e información de la ANG. Que si alguien quiere hacer voluntariado también se puede meter a hacer el informe. Y hay un indicador de voluntariado. ¿Cómo se financia? Estamos, este año partimos con Platas de España para poder poner en marcha la fundación. ¿De los directores? Sí. ¿De los directores? Sí. De una persona particular. Y ahora estamos buscando financiamiento con empresas y fondos internacionales. Que la idea es tenerlos para el 2014. Para el 2014. Pero el fondo durante este año no manejamos con fondos particulares. Sí. 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 Otra pregunta. En relación a España, ustedes tienen como ahí, que antes dije, ¿qué ha pasado en casos como negativos a las evaluaciones con ciertas organizaciones? ¿Han analizado eso? Porque puede ser que ya uno salga con, obviamente, indicadores, me dijiste, así como tan determinantes, pero a lo mejor sí una evaluación puede salir, que hay una calidad muy baja, no sé, que los recursos se están perdiendo, que no se promueven ni la participación ni el voluntariado. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué ha pasado allá? Sí. A ver. ¿Cómo rechazo y reconocimiento? No, no. Mira, en el fondo, para la fundación lo importante es que la ONG se somete al ejercicio de la transparencia. Cuando la ONG accede a ser analizada, ellos saben que el informe se va a publicar sí o sí, independiente de los resultados. Lo que pasa es que cuando ya se tiene el borrador en el fondo del informe final, se le pasa a la organización y ellos pueden hacer sus comentarios sobre los indicadores. Entonces, ellos pueden decir, ya, este indicador sí, pero a mí no me parece porque ta, 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 ta. Entonces, eso también va reflejado en el informe final. La gente puede saber también cuáles son los descargos de la organización. Entonces, también lo que se intenta es hacer un proceso de diálogo con las fundaciones para que no solamente sea un informe y que ellos no tengan ningún tipo de rato de administración posible. Siempre en todos los informes van a ir los descargos, comentarios que tenga la organización si ellos no están de acuerdo. En la práctica, ¿cuál es la relación que tienen con España, con la fundación en España? ¿Ustedes son como supursal, copian la metodología y todo eso? No, no somos matriz. Somos la idea de instalar una fundación independiente propia chilena acá. El tema del nombre, ellos nos hacen una sesión de la marca Lealtad para nosotros poder usarla acá. y los que nos han ayudado en la transferencia de metodología y toda parte técnica. O sea, por ejemplo, yo y la otra persona que está trabajando conmigo nos fuimos a capacitar a la fundación española, donde aprendimos en el mundo cómo es el manejo de la fundación allá. Tenemos una comunicación directa con ellos, pero en el fondo la idea es que ésta sea una fundación chilena propia, que no sea una matriz de Lealtad España. El análisis es cada dos años. Y uno también puede renunciar a que… Sí, exacto. O sea, claro, el contrato o el convenio que se firma con la ONG se estipula que el contrato es cada dos años y si la ONG no quiere participar tiene que decirlo. Pero no hay un mínimo de cantidad de veces, por lo menos tres veces después de la primera. No, no. Siempre cada dos años la idea es que sea un continuo proceso de mejor y transparencia. ¿En España cómo se financia también fondos internacionales? En España se financian con… tienen ellos… al directorio le llaman patronato. Y en el patronato tienen cinco patrones institucionales, que son empresas que aportan dinero a la fundación. Que eso, si no me equivoco, es el mayor porcentaje. Y también tienen un grupo de, no sé, 30 empresas menores que aportan una cifra menor de dinero cada año para la fundación. Y tienen algunas subvenciones públicas. Pero la mayoría de la plata viene de privado. Bueno, Javier, te damos muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Suerte. No, éxito, no. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.